Recorriendo las parcelas demostrativas, en donde está implementada la tecnología que nuestras empresas quieren mostrarle a todos ustedes. Ingeniero, por favor, cuéntenos sobre Jordacy y estos dos grandes productos que en esta oportunidad les vamos a presentar. En esta oportunidad en la Espozoia, nosotros estamos haciendo énfasis en dos productos específicamente que estamos lanzando. Uno es el producto Cicloc, que es un protectante, y el Slam, también que es un protectante para control de enfermedades. Ya tenemos una estrategia diseñada en base a trabajo de desarrollo que hemos venido haciendo a lo largo de unos dos años, donde hemos visto y hemos afinado lo que son las dosis, primeramente. En este caso, acá en la Espozoia, hemos aplicado estos dos productos que son de origen botánico. Son aceites esenciales que tienen una acción que suprime y son antiesporulantes. En este caso, sabemos nosotros que la arroya de la soya es una de las enfermedades que más nos afecta en todo el ciclo del cultivo. Y por esa razón, nosotros hemos hecho la siguiente estrategia. En primera instancia, hemos aplicado el Slam, que es un producto, como dije, orgánico. Y el Slam tiene esa acción que es antiesporulante y tiene una acción también que es translaminar. Entonces, eso le ayuda a tener una mejor llegada. En segunda aplicación, tenemos el Cyclops. También es un producto de origen orgánico. Con la diferencia que tiene su acción es sobre más agentes patógenos. Entre ellos, es la mancha anillada, que son enfermedades final de ciclo. Por esa razón, en primera aplicación tenemos el Slam y en segunda tenemos el Cyclops. Nosotros venimos de mucho tiempo, ingresamos al mercado un producto que se llama FortenMax, que lo estamos distribuyendo de manera directa. El FortenMax es un biostimulante trihormonal que tiene diferentes componentes, entre ellos ácido húmico, fúlbico, macros, microelementos. Y como mencioné, tiene tres hormonas que van en cantidades balanceadas. Y nosotros los aplicamos en etapa inicial, en etapa de B3, B3, B4. Y lo que hace que la soya tenga un arranque más efectivo. Los productos se pueden aplicar en todo tipo de cultivos, tanto intensivos, podemos decir hortalizas, frutales, o extensivos en este caso, cultivos como soya, maíz, trigo, arroz. Y se aplican de forma convencional. Tanto el Slam como el Cyclops son productos que tienen certificación ONRI, que es para todo lo que es América. Tenemos la FBL, que es para Europa. Y la tenemos la certificación CAIWA, que es para Asia. Entonces, es un producto que está certificado para ser exportable. ¿Cómo llego a la empresa? ¿Cómo lo llego a Jordacy? Jordacy tiene una red de distribuidores. En este caso, nosotros tenemos nuestra oficina en Santa Cruz. Pueden llegar a través de Jordacy. Y Jordacy, a través de sus redes de distribuidores, le asignamos nosotros el que esté más cerca. De acuerdo a la zona. De acuerdo a la zona, correcto. Perfecto. ¿El número de teléfono, por favor? El número de teléfono es el 763-87497.